El Comité Olímpico Mexicano y la Secretaría de Salud dieron a conocer las estrategias sanitarias para prevenir riesgos de los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano y estuvo encabezada por Carlos Padilla Becerra, presidente de la organización, José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud, y Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Se dio a conocer que las delegaciones mexicanas que viajan a la justa olímpica y paraolímpica estarán asistidas por dos médicos especialistas en epidemiología con el objetivo de disminuir los riesgos a la salud y prevenir principalmente zika, dengue, fiebre amarilla y chikungunya. Con ellos se dará un seguimiento estrecho al estado de salud de los 124 deportistas y federativos que conforman la delegación nacional durante la justa cuatrienal. Entre estas estrategias están las medidas de prevención y disminuir riesgos potenciales que puedan ocasionar daño a la salud de los atletas. Notimex.